Ricardo Aníbal Ford, fue un cantante, actor, presentador de televisión, productor, empresario y mediático argentino. Con tan solo cuatro años de carrera, Ford fue una de las personalidades más famosas y populares de la televisión argentina. Primeros años Ricardo Ford nació el 5 de noviembre de 1968, en la ciudad de Buenos Aires, era hijo de la vedette y cantante Marta Campa de Ford, y del empresario Carlos Augusto Ford. Vida privada Su familia es la heredera de la compañía La Delicia Felipe Forte sea conocida por su nombre comercial Felfort, una empresa fabricante de chocolates y otras golosinas de las más importantes de la Argentina, fundada en Buenos Aires en el año 1912 por el abuelo de Ricardo, Felipe Ford, empresario catalán que radicó en Argentina con las corrientes migratorias de principios del siglo XX. Fueron muy conflictivas las relaciones que tenía con sus hermanos y su padre Carlos, quien tomó el mando de la empresa en 1969 al morir su fundador, cuando Ricardo aún era un bebé. En cambio siempre fue afectuosa la relación con su madre. Ricardo Ford fue padre de dos niños, los mellizos Felipe y Marta, nacidos el 25 de febrero de 2004 en Los Ángeles. Sus nombres fueron elegidos en honor al abuelo y a la madre de Ricardo, respectivamente. Ricardo y Gustavo adquirieron a sus hijos mediante gestación subrogada, un proceso que Ford realizó en el estado de California en los Estados Unidos de América ya que en Argentina es ilegal. Ford tuvo que escoger de un catálogo de mujeres cuál se adecuaba más a lo que él quería como donante de óvulos y como gestadora o arrendadora de útero. Se desconoce el importe de la compra. Si bien se presentó con varias mujeres como parejas, en el año 2011 reconoció su bisexualidad. Su relación más importante fue con Gustavo Martínez ya que lo acompañó en la decisión de formar su familia con sus dos hijos, siendo además el padrino de estos. Gustavo Martínez se suicidó el 16 de febrero del 2022. Fortera católico. Durante su relación con Claudia Ciardone tuvo planeado casarse con ella solamente por iglesia, asegurando que lo importante del matrimonio es la ceremonia religiosa, y no los contratos legales. Empresario. Además de poseer parte de las acciones de la empresa Felfort, creó su propia marca, Fortmen, primeramente para la comercialización de ropa en un negocio que no tuvo éxito, y posteriormente para una fragancia masculina, Fortmen by Ricardo Fort. También editó una autobiografía en la que se describe su vida, escrita por Néstor Montenegro, Ricardo Fort, historia de vida. Felfort. Como integrante de la empresa Felfort, a Ricardo Fort se le atribuye el haber introducido al mercado argentino, en 1997, las barritas de cereal, idea que copió de las que veía comercializarse en Miami, aunque adaptadas al gusto local. Felfort fue la primera compañía en lanzar el producto al mercado nacional, haciéndolo con el nombre comercial de Cereal Fort. En una entrevista él describió cómo fueron los hechos. Entre los productos que generaba la fábrica de la calle Gascon, cada día se fabricaban 215 000 barritas de cereales. Ranking de la revista Forbes. Según la revista Forbes, teniendo en cuenta distintas variables, Ricardo Fort era una de las personalidades con más influencia en el mercado del show business argentino, por contar con una importante fortuna, abundante presencia en Internet, casi medio millón de seguidores en Twitter y ser importante accionista de una de las empresas de golosinas más destacadas del país, lo que lo situaba entre el décimo y el primer lugar de la lista. Carrera artística. Desoyendo el mandato familiar de dedicarse por completo a la empresa de la familia, Ricardo Fort eligió la carrera artística, teniendo la ambición de triunfar en el mundo del espectáculo como cantante. Al terminar la escuela secundaria viajó a Estados Unidos, donde vivió durante 15 años, primero en la ciudad de Los Ángeles y después se trasladó a Miami, donde se radicó. Allí intentó infructuosamente hacer carrera como cantante. Frustrado, regresó a la Argentina para trabajar en la empresa familiar, la fábrica de golosinas Felfort de la Callegas con 329 en el barrio de Almagro, en Buenos Aires. Al poco tiempo regresó a Miami, donde tuvo a sus hijos. Posteriormente volvió a Buenos Aires. Televisión. Al principio de su carrera, Ford lanzó un sencillo llamado No volverás. Presentando esta canción hizo su debut en la televisión argentina a fines de los años 90, en el programa Movete, que conducía Carmen Barbieri. En ese momento no logró despertar demasiado interés. Años después, lograría en solo dos meses un ascenso de popularidad difícil de igualar por otro artista argentino. Mientras aún era un virtual desconocido, comenzó a despertar interés al vérselo en compañía de la artista Celina Rucci, quien estaba recién separada de su marido. Desde aquel momento comenzó una asidua participación en programas populares, como Infama o Animales Sueltos. Sus visitas eran acompañadas por los vídeos de sus viajes por el mundo en compañía de sus amigos, los que colgaba en YouTube y conseguían repercusión viral a través de Internet. Esto lo motivó a hacer su propio reality show, reality Ford, en las medianoches del canal América TV. En noviembre de 2009 logró tener una participación en el musical de Tus Sueños. Ese programa fue la variante correspondiente al año 2009 del programa televisivo Showmatch, el programa más exitoso de la televisión argentina de las últimas décadas. Allí Ford bailó haciendo un reemplazo, lo que le permitió ingresar formalmente al concurso de baile al ganar el repechaje del jueves 19 de noviembre de 2009, obteniendo el 55,8% del total de los votos telefónicos del público para todas las parejas. Posteriormente, perdió la final contra la pareja que integraba Silvina Escudero. Ford continuó siendo parte de otros ciclos de Bailando por un Sueño, del mismo programa Showmatch, pero no como participante del baile sino ocupando el puesto de jurado, titular como en el caso de la edición de 2010, o como jurado de reemplazo, como en el caso de la edición de 2012. Su carácter le ganó enemistades. En la edición de 2011 Ford solo fue como visitante, ya que desistió por no estar de acuerdo con la elección de los participantes. El 23 de junio de 2012 estrenó el programa Fortnite Show, que él mismo conducía en la pantalla del canal América TV, un ciclo de entretenimientos y talk show, con musicales, invitados especiales, sketches, juegos y premios, y acciones solidarias para su fundación. Sus panelistas fueron Marina Calabró, Lío P. Couraarou, Vanessa Carbone, Estefanía Sipolitakis, Dominique Pestaña, Celeste Muriega y el periodista Fernando Prensa. Además tenía bailarines ayudantes llamados, Los Ricardos. Uno de, Los Ricardos, más famosos era el modelo Iván Orduña. Teatro De manera paralela a sus participaciones televisivas, y de alguna manera alimentadas por éstas, desarrolló una carrera teatral, al ser el productor y cabeza de compañía de cuatro obras de teatro, en las que participó como actor y cantante, Fortuna, una historia de vida. Fortuna 2, una revista musical Mi novio, mi novia y yo y Ford con Caviar, junto al grupo Caviar Filmografía Televisión Al principio de su carrera, Ford lanzó un sencillo llamado No volverás. Presentando esta canción hizo su debut en la televisión argentina a fines de los años 90, en el programa Movete, que conducía Carmen Barbieri. En ese momento no logró despertar demasiado interés. Años después, lograría en sólo dos meses un ascenso de popularidad difícil de igualar por otro artista argentino. Mientras aún era un virtual desconocido, comenzó a despertar interés al vérselo en compañía de la artista Celina Rucci, quien estaba recién separada de su marido. Desde aquel momento comenzó una asidua participación en programas populares, como Infama o Animales Sueltos. Sus visitas eran acompañadas por los vídeos de sus viajes por el mundo en compañía de sus amigos, los que colgaba en YouTube y conseguían repercusión viral a través de Internet. Esto lo motivó a hacer su propio reality show, reality Ford, en las medianoches del canal América TV. En noviembre de 2009 logró tener una participación en el musical de Tus Sueños. Ese programa fue la variante correspondiente al año 2009 del programa televisivo Show Match, el programa más exitoso de la televisión argentina de las últimas décadas. Allí Ford bailó haciendo un reemplazo, lo que le permitió ingresar formalmente al concurso de baile al ganar el repechaje del jueves 19 de noviembre de 2009, obteniendo el 55,8% del total de los votos telefónicos del público para todas las parejas. Posteriormente, perdió la final contra la pareja que integraba Silvina Escudero. Ford continuó siendo parte de otros ciclos de Bailando por un Sueño, del mismo programa Show Match, pero no como participante del baile sino ocupando el puesto de jurado, titular como en el caso de la edición de 2010, o como jurado de reemplazo, como en el caso de la edición de 2012. Su carácter le ganó enemistades. En la edición de 2011 Ford solo fue como visitante, ya que desistió por no estar de acuerdo con la elección de los participantes. El 23 de junio de 2012 estrenó el programa Fortnite Show, que él mismo conducía en la pantalla del canal América TV, un ciclo de entretenimientos y talk show, con musicales, invitados especiales, sketches, juegos y premios, y acciones solidarias para su fundación. Sus panelistas fueron Marina Calabró, Lío P. Courarou, Vanessa Carbone, Estefanía Cipolitakis, Dominique Pestaña, Celeste Muriega y el periodista Fernando Prensa. Además tenía bailarines ayudantes llamados, Los Ricardos. Uno de, Los Ricardos, más famosos era el modelo Iván Orduña. Teatro De manera paralela a sus participaciones televisivas, y de alguna manera alimentadas por éstas, desarrolló una carrera teatral, al ser el productor y cabeza de compañía de cuatro obras de teatro, en las que participó como actor y cantante, Fortuna, una historia de vida. Fortuna 2, una revista musical. Mi novio, mi novia y Joy. Fort con Caviar, junto al grupo Caviar. Obra teatral en Broadway basada en su vida. Fallecimiento. Mientras estaba internado desde el 21 de noviembre de 2013 en el Sanatorio de la Trinidad, institución del barrio de Palermo de Buenos Aires, para ser tratado por una fractura femoral, además de complicaciones de una lesión en su columna y otra en la rodilla, falleció debido a un paro cardíaco después de una masiva hemorragia en el estómago, a las 5 de la madrugada del 25 de noviembre de 2013, a la edad de 45 años. El parte médico del deceso informó que sus restos sólo tuvieron un responso en una sala velatoria de la avenida Córdoba 3677, de Buenos Aires y una misa católica, como íntima despedida familiar. Fue inhumado en el cementerio privado Memorial Jardín de Paz, de la ciudad del Pilar, en las afueras de Buenos Aires. La decisión del círculo familiar de no realizar un velatorio abierto al público, generó polémica entre sus seguidores y periodistas del espectáculo. A pesar de no poder entrar, igualmente cientos de personas se concentraron en la puerta de la sala velatoria para dejarle carteles, flores o darle una última despedida. Según había expresado en una entrevista, su deseo era que sus restos fuesen cremados y que sus cenizas fuesen arrojadas desde el obelisco de Buenos Aires. Sus dos hijos son los herederos directos de sus bienes estimados en unos 200 dólares americanos millones de los que la mayor parte corresponden al 16,6% de las acciones de la empresa Felfort. Repercusiones Si bien se estaba al tanto de lo delicado de su estado de salud, y que las 27 operaciones habían hecho mella en su organismo, haciéndolo frágil, su muerte tomó de sorpresa a los medios periodísticos. La noticia monopolizó la temática del día feriado, y la gran mayoría de los programas hicieron emisiones especiales en su recuerdo. Su deceso fue tapa de la mayoría de las revistas y los diarios de Argentina, Uruguay y Paraguay. Tapas de diarios Tapas de revistas Críticas Ricardo Ford ha sido criticado negativamente por una parte del periodismo, tanto en razón de su personalidad como por su trabajo. ¡Gracias!